Otra exclusiva más de la chica sonillera y el sonido mandador, la zona West Hoy decidí alejarme de tu vida, me he dado cuenta que tú no me querías Por ciencias serán mi cruz, nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras, solo un momento Para que dar hoy los dos, como a mí y yo Porque hasta ayer tuvimos novios, solo nos queda esta vez Despedimos Te extrañaré, lo sé muy bien Iniciaré, que seas feliz Que no te enteres, jamás de mi sinfín Le explicaré a mi corazón Y le diré, que no me quieres Y partiré, con mi dolor, nombrándote Con el sabor de siempre El imparable silencio Y un saludo Para el famosísimo Tony Y su amor Marleni Con mucho cariño Con mucho cariño Para mis dos, tus amores Camila y Damián Velcura Es parte de su papá El imparable Hoy decidí alejarme De tu vida Me he dado cuenta que tú No me querías Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Si te amas De mi sinfín Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor, nombrándote Y esto se va Para el imparable Fox Y su pequeño Fox Junior Desde Los Ángeles, California Con la zona West